que se retiró. Nosotros somos respetuosos de la normativa que está vigente. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, arribó a la ciudad de Huancayo para participar de la Mesa Macrorregional de Prensa Centro, organizado por la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, consideramos que es caso... Las cifras que indicó en su exposición son alarmantes, debido a que se indicó que a nivel nacional son atendidos 11.544 casos de violencia sexual, siendo las principales víctimas mujeres, niños, niñas y adolescentes, según las denuncias recibidas por el Centro de Emergencia Mujer. Nuestra responsabilidad es proteger a las víctimas. Además, señaló que la región Junín cuenta con 6.283 casos de violencia contra mujeres, a diferencia de las regiones de Ica, que tiene 4.177 casos, en Ayacucho, con 3.233, en Huancabelica, 1.511 casos y en la región Pasco, con 1.093 atenciones. Al término de su exposición, detalló que los ministerios se están uniendo para evitar que la violencia y feminicidio, como los casos más sonados en Lima y en la región Junín, puedan seguir continuando.